buenas tardes mariposas les saluda maestra de isi hoy voy a dar una clase de ciencia la clase de ciencia es sobre qué productos nos dan los animales de la granja si puedes ver yo aquí a mis espaldas tengo una vaca y al otro lado una gallina vamos a descubrir cuáles son los productos que estos animales nos dan por este lado tengo la vaca la vaca nos da la leche de la leche se hace el delicioso yogur podemos hacer queso se hace la mantequilla y se hace con la grasa de la vaca se hace una mezcla que se llama caseína que se utiliza para cuajar cuando tenemos leche y queremos hacer quesos le podemos echar esta proteína y de ahí nos va a salir el queso de la piel de la vaca se hacen maletas o bolsas también se hace plástico nos podemos comer la carne de la vaca y de la estércol de la vaca o la caca se hace abono para fertilizar nuestras plantas ahora vamos a pasar con la gallina qué productos nos da la gallina que nosotros comemos mira yo todas las mañanas como un huevo y esto se obtiene de la gallina también podemos obtener comer la carne de la gallina de la pluma de las gallinas las plumas se hacen almohadas los rellenos de las almohadas que dormimos tan a gusto vienen de las plumas de las gallinas también podemos hacer plumeros que sirven para limpiar la casa por este lado hay cremas champús que sirven para el cuidado de la belleza de los humanos y estos se hacen usando huevos estos son los productos que nos da la vaca y la gallina ahora vamos a ver más por este lado tenemos al cerdo de la carne del cerdo podemos obtener el jamón el chorizo y por supuesto podemos usar podemos comer toda la carne del cerdo del cerdo también se obtiene manteca de la piel del cerdo se puede hacer las carteras se pueden hacer zapatos y maletas en las que ponemos nuestro equipaje cuando viajamos por este lado tengo al caballo la carne del caballo se come en muchos países en otros se utiliza para alimentar a los animales del zoológico a los carnívoros como león tigre y chita la piel del caballo se utiliza para hacer zapatos guantes maletas y sillas para montar la grasa del caballo se utiliza para darle brillo a los zapatos y a los muebles de los pelos de la cola del caballo se puede hacer cepillos se puede hacer brochas y se pueden hacer pinceles los que ocupamos cuando pintamos en la clase de arte de la caca del caballo o estiércol se puede hacer abono con los que fertilizamos nuestras plantas y por último quiero hablar sobre la cabra la cabra también nos da muchos productos como aquí lo puedes ver su carne se puede comer podemos tomar la leche también y de la leche se hacen unos dulces de cajeta con su piel se pueden hacer chaquetas zapatos carpetas botones de su estiércol o caca se puede hacer abono también para fertilizar las plantas y de la grasa se puede hacer una vitamina que es calcio esta fue nuestra clase de ciencia sobre los animales de la granja qué buenos son los animales que nos dan tantos productos para podernos alimentar entonces debemos ser muy agradecidos y cuidarlos mucho te saludo que estés bien hasta luego hasta luego